¡Hola a todos! ¿Cómo están? Soy Mr. Wolf Sergio y bienvenidos a mi canal de Pokémon GO. El día de hoy les tengo la noticia de que ya está disponible la nueva actualización de Pokémon GO en todos los lugares donde está el juego oficialmente. Y bueno, ya saben que siempre ponen primero a Estados Unidos, luego Europa, y por último, olvidado y siempre maltratado por Niantic y Pokémon GO, Latinoamérica. ¿Por qué? Porque hay muy pocas pokeparadas y pues es obvio que no nos quieren mucho. Siempre nos dejan hasta el último y nos dan pues las mínimas pokeparadas posibles y los mínimos Pokémon posibles también. Pero bueno, el punto es que ya está disponible para todo el mundo. Sí, amigo, ya puedes descargar la nueva aplicación. Simplemente pues ve a la App Store o a la Google Play y de ahí descarga pues obviamente esta nueva actualización que realmente pues sí vale la pena dependiendo de cómo la veas. Por ejemplo, para Pikachu tienes que recorrer un kilómetro por un caramelo, lo cual está bien, ya que Pikachu evoluciona con 50 caramelo... ¿Qué? ¿Qué? ¿50 kilómetros por un Pikachu? Sí, amigos, mucha gente dice que está muy bien. Felicidades. Seguramente esa gente que dice que está muy bien, que un kilómetro... Seguramente recorren 10 kilómetros al día. Sí, tú, ándale. La mayoría de la gente a lo mucho recorre 1 o 2 kilómetros por día caminando, no estoy hablando de caminando. La gente que sale a correr es un poco más obviamente, pero estamos hablando de la gente que sale a caminar jugando Pokémon Go. ¿Me vas a decir que diario recorres 10 kilómetros jugando Pokémon Go? Claro, sí, tú, ándale. Eso no es tanto, o sea, Pikachu es un caramelo por kilómetro, está más o menos bien, pero Dragonite, o sea, Dratini, simplemente son 5 kilómetros por un caramelo. Me da risa porque yo traté de defender a la gente, o sea, a la gente que gasta su tiempo a ir recorriendo kilómetros y kilómetros por caramelos. Yo estaba tratando de defenderlos y en el video ya saben que hay gente muy idiota siempre. ¡Ay, está muy bien que pongan 5 kilómetros por un caramelo! ¡Está perfecto, Sergio! ¡Yo recorro 800 kilómetros en un día! ¡Cállate la boca! Siempre niños rata que llegan y comentan. No, amigos, no está bien 5 kilómetros por un caramelo, no está bien. No, está bien. Hay gente que estaría feliz si fueran 10 kilómetros por un caramelo, pues un aplauso, a ver si se te quita lo estúpido, mijo. Y todas esas personas, en su mayoría la gente que comenta ese tipo de tarugadas, ¿no? Pues es gente que ni juega Pokémon Go, es gente que nomás está viendo a ver qué aparece en la página de YouTube y comenta estupideces. A mí me da igual si recorres 1.800 kilómetros por un caramelo de Pokémon. Mucha gente dice esos comentarios porque cree que a mí me va a afectar. A mí no me afecta en absoluto. Yo puedo tener cualquier cuenta de Pokémon Go, en cualquier nivel de Pokémon Go y con cualquier Pokémon que yo quiera. Porque yo estoy patrocinado por una página que vende cuentas de Pokémon Go de niveles altos. Aquí lo que me preocupaba a mí y que yo intenté defender fue a la gente que sí se sale, que sí va y camina los kilómetros necesarios por esos caramelos. A esa gente es a la que intenté defender. Pero siempre va a haber gente estúpida que siempre va a estar ahí muy contenta. Al rato, al rato que les traigan ese objeto que te haga caminar menos kilómetros para darle más caramelos a tu Pokémon. Y ese que sí va a valer dinero de verdad y que te lo van a sacar del bolsillo así prácticamente. Porque obviamente es una exageración. Caminar 5 kilómetros por un simple caramelo es una exageración. ¿Por qué? Porque esto hacen siempre los juegos freemium. Entonces vas a tener que sacar dinerito de verdad para pues obviamente hacer que te den más caramelos. Acuérdate de mí, no va a pasar mucho tiempo después de que yo diga esto antes de que saquen este nuevo objeto. Es muy distinto un huevo de 10 kilómetros. El cual te proporciona un Pokémon ya, un Pokémon que no nada más es un Pokémon. Cuando tú evolucionas un huevo de 10 kilómetros. Te da encima como 20 o 30 caramelos de ese mismo Pokémon. Es muy distinto a un caramelo por kilómetro, un caramelo por 5 kilómetros. Es muy distinto amigos. Estaría bien, 2 caramelos por kilómetro estaría muy bien. Quien diga que no es un p... Porque el 99% de los usuarios que juegan Pokémon GO no recorren 10 kilómetros en un día. Y te lo puedo asegurar, mide la distancia que recorres jugando Pokémon GO. Sobre todo todas esas personas que están a favor de que obviamente camines un montón. Pues ya, ahí felicidades. Y quiero ver cuántos kilómetros recorres al día. Si tú recorres 10 kilómetros al día, que es un logro muy bueno. Que es muy bueno para la salud. Y es incluso te podrías volver un atleta. Si tú recorres 10 kilómetros al día. Por sólo 2 caramelos de Dratini. Quiero verte cómo vas a estar cuando tengas que darte cuenta de que son 120 caramelos. Entonces saquemos la cuenta. Vamos a poner la lógica estúpida de todas estas personas que defienden que un caramelo por 5 kilómetros está más que bien. Y que seguramente fueran felices si fueran 10 kilómetros por un caramelo. Para poner tener un Dragonite, obviamente necesitas 120 caramelos de un Dratini. Sumándole, obviamente, si quieres aumentarle el poder, obviamente vas a requerir muchos más caramelos de los que estamos hablando ahorita. Pero hoy sólo hablaremos de los que necesitas para evolucionar un Dratini a un Dragonite. Para poder evolucionarlo requieres alrededor de 10 kilómetros por día. Podrías hacer 2 caramelos por día. Porque no creo que vayas a recorrer 20 kilómetros al día. La verdad sería raro. La verdad sería muy raro que tú recorrieras 20 kilómetros al día. Diario. Pero bueno. Vamos a hacer como que vas a recorrer 10 kilómetros al día. Y eso es mucho. La verdad. La gente que corre y que empieza a entrenar para correr. Sabe que 10 kilómetros es mucho. Entonces 10 kilómetros al día durante 62. Casi 63 días seguidos, obviamente, sin saltarte y sin descanso. Entonces estarías corriendo diariamente 10 kilómetros durante más de 2 meses. Un aplauso para ti. Seguramente lo vas a hacer para un solo jueguito. Para un jueguito vas a estar recorriendo 10 kilómetros diarios durante 2 meses sin descanso. Para pues tener un Pokémon fuerte. Un solo Pokémon fuerte. Que ni tan fuerte va a ser porque te la vas a pasar corre y corre. Entonces los que no puedan jugar la nueva actualización no se mortifiquen. No se están perdiendo de mucho. Es prácticamente caca en bolsita. Como siempre Niantic nos da caca en bolsita. Es una actualización mediocre que va a dar paso a un objeto que va a valer dinero de verdad. Que te va a hacer recorrer menos kilómetros por un caramelo. Obviamente. O te van a duplicar los caramelos o triplicar. Dependiendo de cuánto dinerillo pagues. Eso lo veremos en un futuro. Espero equivocarme. Espero que Niantic mejor diga no. Que sean menos caramelos. Pero lo dudo. Francamente esa distancia es porque obviamente. Pues requieren de meter otros objetos para generar dinero. Lo cual no está mal. Niantic pues está haciendo el negocio ahí. Pero pues para mí esta actualización fue caca en bolsita de momento. Y quien diga que está bien. Seguramente es muy pendejo. Nos vemos. Hasta luego. Y bye. Si te gustó el video no olvides dejar tu me gusta y suscribirte activando las notificaciones. De esa manera no te vas a perder ninguno de mis videos. Recuerda que en este canal se van a subir puros videos de Pokémon GO. Así que disfrútalos y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno. Soy Mr. Wolf Sergio y nos vemos hasta la próxima. Adiós.